Bien, pues vamos a tirnarnos las manos, ¿no? Mira que blanquito estoy y vamos a tirnarnos las manos. Vamos a levantar primero la parrilla. Esta barbacoa me la regalaron hace 6 o 7 años cuando me jubilé. Y las trené una vez más. Le pongo papel de plata así en la parte de abajo para que no se me queme y me dure un poquito más. ¿De acuerdo? Esto es una barbacoa bastante buena. Muchísimas gracias a las que me la regalaron. Ahí está, es americana. Y esto tiene una placa donde lleva el carbón. Lleva carbón normal y corriente como ustedes saben que se hace la barbacoa en España. Pero lleva carbón de piedra y se enciende con butano. Pero nosotros vamos a hacerlo a los antiguos, ¿vale? Si nos sale, yo creo que sí. Así que vamos a coger una cajita que tengo aquí con carbón. En carbón de... No sé si coge este o vamos a abrir el saco. Vamos a abrir un saco de carbón que está aquí. Aquí está. Un saquito de carbón que lo vamos a coger por aquí. Y vamos con un cuchillito pequeño de esto. Mira lo que vamos a hacer. Mira lo que vamos a hacer. Ahí. Vámonos. No me quiero tindar mucho porque me voy a poner muy feo. Vamos a ver. Yo creo que con este vamos a tener más que estupeciente. Para lo que vamos a hacer. Y si no, pues le echaremos más carbón. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Las pastillitas que están por aquí. Las pastillitas que están por aquí. Vamos a ver cómo se abre esto. No se lo oís. Yo no hago salco de estos dos días. Pero vamos a abrir esto con un cuchillito que está aquí. Y sale la cosa mejor. ¿Vale? Ahí. Esto por aquí. Eso. Vamos a ver. Una, dos y tres y cuatro. Las que haga falta. Hasta que esto coja fuego. ¿Vale? Vamos a poner. Ahora la vamos a poner bien puestecita. Para que se encienda. ¿Vale? Ahí. Tenemos dos. Y dos cuadros. Vamos a ponerle más. Para que no nos falle. Eso. Ahí. Esta la guardamos. Para otro día. Vamos a hacer una cosita rara. Aquí. En el centro. ¿Vale? Así. Ahí. Esta la vamos a poner aquí. Vamos a poner el meserito. Aquí vamos a buscar un poquito de resguardo de viento. Eso. Vamos a ver ciclos de camino. Y en el momento que coja camino. Y en el momento que coja camino. La plantamos ahí. Y verá que pronto aparece. Esta la vamos a poner aquí. Ahí. Esa ahí. Y esta otra también en el otro lado. Venga. Sin prisa que todo se hace. Todo se hace. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. Este ya va encendiéndose también. Por aquí. Eso. El tema de que vaya encendiendo un muy lento. Es que son. Estas pastillas son ecológicas. Que no llevan nada de gasoil. Ni de aceite. Ni de productos. De ninguna clase. Ecológico. Como todo lo que hay aquí en el cortito. ¿Vale? Y ahora mira lo que vamos a hacer. Ahora vamos a poner aquí unos carboncitos. Para que se vaya encendiendo. Así. Vamos a hacer una casita. Como los niños. Vamos a jugar. Ahí. Así. Para que esto se encienda. Así. Ahí. Esto lo voy a poner. Ahí. Vamos a poner unos cuantos gasos carboncitos. Para que. Ahora hay una cosita. Que cuando se enciendan los dos o tres carbones. Hay una cosita que tengo yo ahí. Secreta. Que se enciende rápido. 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 ¿Vale? ¿Sí o no? Ahí está. Estos carbones. Los vamos a poner. Ahí. A ver. Este chiquitito. Aquí. Venga. Pues ya está cogiendo camino. Ya está encendiendo. Ahora con el soplillo. Se le da un poquito. Y cuando esté encendido. Se extiende un poquito. Y ya se va quemando. Hacia la derecha. Y hasta la izquierda. ¿Eh? Mira que fácil. Mira. ¿Eh? ¿Vale o no? Mira. ¿Lo visto? Vamos a ir haciendo un poquito más porque la que manda yo ahora mismo es la pastilla. Bueno. Creo que ya hemos conseguido de que se vaya encendiendo a poquito a poco. Y mientras que se hace una buena carbonada. Vamos a ir haciendo. Vamos a ir aliñando unos pinchitos. ¿Eh? ¿Eh?